Acaba de salir una actualización para los usuarios de PlayStation 4 para el videojuego Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Reggie Fields Aimee, el presidente de Nintendo América se reunió con Game Informer y ellos le preguntaron Jump Force acaba de invitar a otro anime a su videojuego de peleas y es nada más y nada menos que Konnichiwa Minasan, espero que estén muy bien ya mucho mejor que el lunes que sin duda fue un día un tanto doloroso para nosotros como mexicanos pero bueno, hay que apoyar siempre a la selección en las buenas y en las malas ya que hicieron un excelente trabajo El día de hoy vamos a estar hablando de 3 noticias del mundo de los videojuegos la primera es sobre Crash Bandicoot N.Sane Trilogy la segunda sobre Jump Force y la última sobre Metroid Prime 4 Mi nombre es Daniel López y esto es Daniel Record Acaba de salir una actualización para los usuarios de PlayStation 4 para el videojuego Crash Bandicoot N.Sane Trilogy en este videojuego corrigen algunos bugs que se tenían inicialmente optimizan el código para mejorar el procesamiento habilitan compatibilidad HDR y finalmente agregan un nuevo escenario Jump Force tiene nuevos personajes acaban de invitar a personajes de Bleach para que aparezcan en el videojuego nada más y nada menos que Ichigo, Rukia y Aizen fueron mostrados en screenshots del juego incluso hay un screenshot que los voy a dejar justo aquí que es de Ichigo contra Zoro wow, dos grandes espadachines en este gran videojuego pues parece ser que no se va a quedar solo con 4 anime como uno es al principio Dragon Ball, Naruto, One Piece y Death Note que como les dije la vez pasada no sé cómo va a interactuar Death Note aquí en el videojuego pero bueno, parece ser que siguen invitando a más personajes y esto se ve muy prometedor o sea, pueden seguir metiendo y anunciando personajes y mantener ese hype durante todo ese tiempo que vamos a esperar que es hasta 2019 si a mí me preguntaran qué anime saldría en Jump Force también yo apostaría por Fairy Tail o si es de algún anime más reciente sería Shingeki no Kyojin o Boku no Hero Academia creo que tienen bastantes probabilidades y bastante futuro en este videojuego ya para terminar tenemos que Reggie Fields Aimee el presidente de Nintendo América se reunió con Game Informer y ellos le preguntaron sobre su postura ante Metroid Prime 4 y Reggie bastante confiado les dijo que no se preocuparan por nada de eso que el juego actualmente está en desarrollo y que va a un muy buen ritmo así que esperemos que dentro de poco nos den información respecto al videojuego pues estas fueron las noticias de esta semana déjame en los comentarios qué es lo que piensas respecto a la actualización o respecto a Jump Force y los nuevos personajes o respecto a la calma que tiene Reggie respecto a Metroid Prime 4 mi nombre es Daniel López y esto fue The New Record ya ne